La personalidad, un espacio de infinitas dimensiones. Ser consciente de que los átomos de nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de una estrella, inevitablemente nos hace reformular nuestro lugar en el universo y lo extraordinario de la naturaleza humana. No solo existimos en este universo, el universo también existe en nosotros. La presencia o no de problemas mentales no me define. Una forma de pensar los problemas mentales. 3. Cuando plantas una lechuga, si no crece bien, no le echas la culpa a la lechuga. Intentas encontrar las razones por las que no está creciendo correctamente. Puede que necesites fertilizante o más agua o menos sol. Nunca le echas la culpa a la lechuga. Sin embargo, cuando tenemos problemas similares con nuestros amigos o familiares, solemos echarles la culpa. Pero si sabemos cómo cuidar de ellos, crecerán bien, como la lechuga. Culpar al otro no tiene ningún efecto positivo. Y tampoco lo tiene el intentar persuadir usando razones o argumentos. Esa es mi experiencia. No culpar, no razonar, no argumentar. Solo comprender. Si comprendes y demuestras tu comprensión, puedes amar y las cosas pueden cambiar. A pesar de la incidencia cada vez mayor de los problemas mentales a nivel mundial y nacional, las personas que los sufren no solo son descuidadas, sino que además son estigmatizadas. ¿Qué soy yo a los ojos de la mayoría de la gente? Un insignificante, un excéntrico o una persona desagradable. Alguien que no tiene una posición en la sociedad y nunca la tendrá. En resumen, lo más bajo de lo bajo. Muy bien, entonces, incluso si eso fuera absolutamente cierto, algún día me gustaría mostrar con mi trabajo lo que un excéntrico, un don nadie, tiene en su corazón. Esa es mi ambición, basada menos en el resentimiento que en el amor a pesar de todo. Basada más en un sentimiento de serenidad que en la pasión. Aunque a menudo me encuentro en las profundidades de la miseria, todavía hay calma, armonía pura y música dentro de mí. Veo cuadros o dibujos en las cabañas más pobres, en los rincones más sucios, y mi mente se dirige hacia estas cosas con un impulso irresistible. Vicente Van Gogh La salud mental, dice la OMS, se relaciona con un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Enfatizar en que la salud mental es bienestar a nivel físico, mental y social, y que ésta debe ser positiva y real, por lo que es mucho más que ausencia de enfermedad. Y si bien nos salvamos de estar en algunos de los cuadros dictados por la DMS, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿estamos llevando una vida cualitativamente digna y humana? ¿No sería acaso esto lo valioso? ¿Qué podría decirse, además, de esos grandes espíritus que, aunque tuvieron que lidiar con problemas mentales graves, no obstante brillaron desde el punto de vista humano y asumieron su condición de enfermedad? Hicieron un importante aporte a la humanidad, mostrando así que no perdieron sus capacidades y competencias. Desde los tiempos primitivos del pensamiento mítico, el trastorno mental ha sido objeto de la proyección masiva de los más profundos terrores del alma colectiva. Las proyecciones han variado desde la atribución de rasgos mágicos, incluso religiosos, hasta más frecuentemente diabólicos y malignos. Así, en la Edad Media, las personas con trastorno mental se les consideraba un poseído por el diablo, por mencionar un ejemplo. Han Byung Shul, filósofo sobre los tiempos actuales, dice que hemos pasado de la sociedad disciplinar descrita por Foucault generada de locos y delincuentes a la sociedad que él ha llamado del rendimiento, generadora de depresivos y perdedores. En la sociedad del rendimiento, vendiendo la idea de que tú puedes y todo es posible, es el mismo individuo quien ejerce la explotación sobre sí mismo, confundiendo esta autoexplotación con autorrealización, forzando a rendir, se explota a sí mismo y desde ser un explotado por el sistema a ser un explotado por el mismo, sostiene la ilusión de libertad. De otro modo dicho, las personas que viven y padecen problemas mentales no solo tienen que enfrentarse del sufrimiento propio e inherente a su condición, sino también la reacción negativa del público general y profesionales de la salud. El término estigma se refiere a una marca o señal en el cuerpo. Durante los siglos XVI y XVII se utilizó para referirse a las prácticas de cortar o quemar un área de la piel de convictos, esclavos y otros grupos de individuos considerados indeseables. Los estigmas operaban como una marca invisible que permitía a otros identificar y evadir a personas consideradas moralmente corruptas. La palabra estigma fue posteriormente utilizada en el campo de la sociología para denotar el proceso social de rechazo, devaluación y culpabilidad dirigida a ciertos individuos o grupos humanos que poseen atributos indeseables o que se desvían de la norma. Gracias al estigma, devaluamos, sentimos rechazo y marcamos distancia social hacia las personas que sufren problemas mentales. A su vez nos permite sentirnos bien y que no somos como ellos, los estigmatizados. ¿Por qué estigmatizamos? En la especie humana, por razones biológicas, hay una tendencia a discriminar al diferente, al que no tiene nada que ofrecer, para sentirse del lado seguro y superior de los buenos. La educación tiene aquí una gran tarea. Los estigmas se nutren de Estereotipos, la atribución y creencias que se tiene sobre el objeto estigmatizado, prejuicios de posiciones afectivas frente al individuo estigmatizado, discriminación o conducta de distanciamiento del estigmatizado. Estigmas más frecuentes frente a la persona que sufre problemas mentales. Creencias sobre la responsabilidad y control sobre el problema. Cuando el problema o condición estigmatizante se atribuye a cosas que supuestamente son controlables por el individuo que lo padece, ejemplo, abuso de sustancias psicoactivas, es más probable que se perciba a dicho individuo como responsable por su afección o problema. La percepción de responsabilidad produce en el observador manifestaciones afectivas de hostilidad hacia éste e incrementan la intención de distanciamiento social. Expresiones como, sal de ahí o pon de tu parte, expresan absoluta incomprensión de la naturaleza de los problemas mentales. Nadie eligió sufrir o padecer de un problema. La persona que sufre problemas mentales no elige sentirse como se siente ni padecerlo. Creencias sobre la peligrosidad. Otro factor que interfiere en las diferentes respuestas conductuales y actitudinales que los observadores pueden tener frente a los trastornos mentales son las percepciones de peligrosidad atribuidas a las personas con un trastorno de este tipo. El 99% de los delitos y homicidios son ocasionados por personas que no tienen problemas mentales. Creencias sobre la posibilidad de mejoría y pronóstico. Las estrategias de educación puramente organicistas parecen promover una visión reduccionista del trastorno mental y son ineficientes en reducir estigmatización en el público, toda vez que incrementan el pesimismo acerca del prospecto de recuperación del trastorno. La salud y los problemas mentales del individuo constituyen un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores, tanto biológicos como sociales. La biología define el marco de posibilidades, determinando el grado de vulnerabilidad del individuo a las presiones del contexto. A su vez, lo biológico en el ser humano está sujeto a la influencia del contexto. Hay algo más aún. El ser humano no es un ser pasivo frente a sus determinantes biológicos y sociales. Tiene la posibilidad de tomar distancia, asumir su historia y crear nuevas soluciones. Más que alinear, la relación es circular en ambos sentidos. No obstante, la complejidad del fenómeno humano se incurre en la naturalización o reduccionismo del mismo, considerándolo entonces como un asunto exclusivamente orgánico. Esta visión subestima la influencia de la historia y el contexto en el que surge el problema, lo que limita profundamente no solo la posibilidad de comprender y tratar las afecciones de salud mental de modo eficaz. Los trastornos son, en gran medida, la forma como se sobrevive a un contexto amenazante, por lo que la recuperación y la mejoría, la calidad de vida de las personas afectadas, dependerá en consecuencia de múltiples factores. Una sociedad incluyente que permite ajustes racionales, familia, trabajo, individual. Creencias sobre la incompetencia Se atribuye a las personas con problemas mentales incompetencia. Las personas con dificultades mentales tienen competencias y capacidades. Creencias sobre la imprevisibilidad Los cambios de ánimo y de conducta contribuyen a que las personas con problemas mentales sean vistas como imprevisibles y, por lo mismo, con dificultades para interacciones sociales. Las personas con dificultades de salud mental requieren un ajuste racional en la forma de cumplir y responder a parámetros sociales convencionales, pero no carecen de la posibilidad de conexión emocional. Creencias sobre lo vergonzoso que es sufrir problemas mentales Sufrir problemas mentales es motivo de vergüenza, por lo cual se debe ser muy discreto al respecto y guardarse como un secreto. Quizás sea la creencia más lamentable. Inspirada en una visión de la vida, según la cual producir y cumplir con parámetros sociales de éxito es lo más importante, deja de lado el valor de vivir para sí mismo, principalmente y a la altura de las circunstancias personales, ignorando el hecho de que tener problemas mentales no significa no tener aptitudes y competencias. Recordemos grandes espíritus que, a pesar de sus inmensas dificultades mentales y emocionales, dejaron un inmenso legado a la humanidad. Creencias sobre la otredad Quizás el estigma más deshumanizante y violento consiste sencillamente en sentirse distinto y superior a las personas con problemas mentales. Basado en un sentimiento de superioridad, desconoce el hecho de que la salud mental y normalidad es relativa en los tiempos y contextos. Que el mundo que nos toque en suerte vivir es decisivo a la hora de gozar o no salud mental. Que a una persona no la define la presencia o no de problemas mentales. Que en la llamada persona que goza de salud mental hay toda clase de elementos patológicos y viceversa también. Que en las personas muy afectadas siempre hay núcleos sanos. El estigma y los prejuicios han envuelto el concepto de problema mental. Ni a la persona que la sufre, ni a sus familiares, ni a la sociedad le es fácil reconocer que existen los trastornos mentales y que estos aumentan de manera abrumadora. Por ejemplo, en Colombia, la tercera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio. En un adulto joven, el suicidio es la segunda causa de muerte y a su vez son el grupo que muestran los porcentajes más altos de suicidio. En Colombia, la depresión, así como a nivel mundial, es también el trastorno más frecuente seguido por los trastornos por ansiedad. El punto es que a nivel nacional, solo el 37,5% de las personas con trastornos buscan ayuda. El restante no lo hace por razones de actitud, es decir, por temores y prejuicios. Aquí es donde entra el juego del papel del tabú, estigma y prejuicios que han envuelto la noción y la realidad del trastorno mental. El estigma y el prejuicio alrededor del trastorno mental hace difícil la posibilidad de que una persona enfrentando las dificultades emocionales haga el reconocimiento y toma de conciencia necesarios para pedir ayuda. De igual modo, se hace difícil también para los familiares reconocer que hay una dificultad emocional, mental, pero real, dejando de ofrecer la apertura acogedora, los apoyos y los ajustes que requiere la persona en la dinámica familiar. Cuanto mayor sea la duración entre la aparición del problema mental o emocional y la atención, más sombrío será el pronóstico, mayor será el deterioro, mayor será el sufrimiento paralizante y obviamente los años de vida desperdiciados. El contexto inmediato y la sociedad en general estigmatizarán a la persona con dificultades emocionales, factor clave en la adaptación y calidad de la vida de las mismas. Quizás sea problematizar el paradigma orgánico y al menos relativizarlo y empezar a pensar que lo que nos hace mejores como humanos no es la presencia o ausencia de trastornos, mucho menos de sufrimiento, sino que tan cerca estamos de esta gran utopía o ideal de conocernos mejor y estar a la altura de nuestras circunstancias y condiciones y enseñar a vivir desde la vida y la realidad. Logros. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Buscar promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y el respeto por su dignidad inherente. La Convención de las Naciones Unidas define los problemas mentales como un producto social. Resulta de la interacción entre un problema como un proceso psicoafectivo y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genere. Tienen como base el estigma, el miedo y la ignorancia. Limita la participación plena de la persona en igualdad de condiciones con los demás. Enfatiza en ajustes razonables. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen igualdad jurídica en igual de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes tomarán las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Lo invitamos a mirar los problemas mentales como un fenómeno complejo de muchas e infinitas aristas, como todo lo humano y enriquecer las dimensiones desde las cuales suele mirarse, comprendiendo así que calidad de vida y bienestar humano es mucho más que ser competitivo en una sociedad que promueve la productividad y el efectismo económico. Este video está dedicado a todos los internos del Hospital Público Mental, en especial a los pertenecientes al llamado Programa de Larga Estancia. En realidad, la estancia es larga porque no tienen familia. Agradecimiento profundo a todos ellos que tanto nos han enseñado. Gracias.